Me da muchísimo gusto saludarte, querido Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero del Grupo Banorte. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan tu programa. Bien, con mucho gusto de saludarte. Oye, la economía cada vez muestra más datos que está perdiendo velocidad, ¿no? Sí, lo que hemos visto es algunos indicadores de más alta frecuencia que han mostrado cierta moderación. Y yo creo que eso es lo que podríamos estar viendo hacia adelante todavía en lo que resta del año. Y por eso es que han venido dándose una serie de revisiones en el PIB para este 2024 y probablemente también en el 2025. Y además, pues no solamente en México. Hoy se da a conocer el reporte de perspectivas de la economía mundial por parte del Fondo Monetario Internacional. Y también vemos ahí algunos ajustes a la baja en algunos países. Yo creo que Estados Unidos, si bien se muestra hasta cierto punto resiliente o defensivo, podríamos esperar cierta moderación hacia adelante también. Y eso claramente tendrá un impacto sobre la economía mexicana. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué se está perdiendo esta velocidad, este impulso? En Estados Unidos bajo una condición mejor porque ellos sí prácticamente han logrado vencer el tema de la inflación, ¿no? Sí, y de hecho es importante que traigas a la conversación el tema de la inflación porque la inflación que hemos tenido en el último par de años en México se ha llevado al Banco Central a estos niveles de tasa con los que estamos actualmente del 11 por ciento y inclusive, tú recordarás, el pico de 11.25. Y uno pensaría que eso fue un factor detrimental para el consumo, pero no ha sido el caso. De hecho, la demanda doméstica continúa estando relativamente bien. Tanto el consumo como la inversión es lo que han ayudado a la actividad económica a tener un desempeño bueno en el último par de años. Y lo que se ha venido desacelerando mucho más rápido han sido las manufacturas y todo lo relacionado con demanda externa. Y yo creo que se explica justo por estos factores globales en donde ya el mundo está adoleciendo de este escenario de altas tasas de interés por mucho más tiempo. Sí, o sea, yo creo que el mundo se está acostumbrando y se está preparando para muy elevadas tasas de interés. Y en ese contexto, desde tu punto de vista, ¿cuándo crees que Banco de México deba bajar las tasas, considerando que la inflación hoy está prácticamente en 5 por ciento? Pues mira, leyendo las minutas de la semana pasada con mucho detalle, creo que podemos ver dos grupos muy claros al interior de la Junta de Gobierno. Un grupo en donde se ve claramente que están Irene Espinosa y Jonathan Hill, que quieren ser más prudentes con el manejo de las tasas de interés. Y otro grupo que hace alusión a la necesidad de hacer algún ajuste a la tasa en las siguientes reuniones. Yo pensaría que por los argumentos que hemos visto en las minutas sin el último comunicado de política monetaria, probablemente vamos a ver un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión del 8 de agosto. Esto no significa que vamos a comenzar con un ciclo de recorte de tasas, porque el último lo tuvimos en marzo y luego en mayo y junio ya no hicieron recortes. Entonces, probablemente este ajuste de agosto... Y además, perdón que te interrumpa, ahí fueron muy cuidadosos en decir que nada más era una medida de única vez para ver qué pasaba, digamos, ¿no? Que no era el inicio de una cadena de bajas. Exactamente. Y tú recordarás que justo ese tema lo platicamos en alguna ocasión aquí en tu programa. Y yo creo que en agosto se va a repetir algo similar, en donde pueden hacer un ajuste y ya después esperarse algunos meses para ver cómo la economía va asimilando este recorte, cómo la inflación se va comportando también. Y un tema que también se vuelve fundamental es ver si el FED puede también empezar ya con los recortes de tasa de interés, que pudiera ser por ahí de septiembre, David. Entonces, creo que ahorita justo la conducción de la política monetaria en nuestro país se ha tornado en un escenario todavía mucho más complejo, ¿no? Sí, porque incluso yo no veo tan descabellado pensar que en agosto bajaran un cuarto esperando a ver qué haga el FED con otro elemento, que México empezó a subir las tasas mucho antes que todos en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, si tú recordarás, al empezar con los incrementos en la tasa de interés en México antes del FED, eso nos llevó al diferencial a un nivel mucho más amplio. Y ahorita justo tienen ese colchón para poder ir recortando tasas sin ocasionar un desequilibrio en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ver ese ajuste en agosto, después algunas pausas en las siguientes reuniones, que serán en septiembre y noviembre, y evaluar si en diciembre nuevamente vuelven a recortar. Ahí también lo interesante es que en el camino tenemos el 5 de noviembre las elecciones en Estados Unidos que tú ya bien has analizado en este espacio y que eso también va a generar un factor de volatilidad en los mercados financieros. Entonces, ahí creo que no va a haber tanta volatilidad. Yo creo que ya está descontado que va a ganar Trump, ¿no? Vamos a ver en qué versión. Exactamente. Tenemos que ver qué Trump nos toca, ¿no? Y sobre todo porque se van dando a conocer cada vez más noticias. Por ejemplo, tú lo mencionabas hace poco, ¿no? Esta nominación a vicepresidente de J.D. Vance, pues también nos habla de que probablemente nos va a tocar un Trump un poco más radical del que vimos en el 2016. Entonces, va a depender mucho de cómo se van dando los discursos de Trump y cuál es su narrativa para ver de qué manera los mercados lo asimilan, ¿no? Habría que recordar que Vance, él es el autor de aquella frase de que si México no puede con la droga, hay que usar a los Marines para acabar con ellos. O sea, él es el autor de esa frase que tanto escozor le causó al gobierno y que él sí está convencido de que se tienen que tomar acciones de este tipo. Y yo creo que muestra que Trump quiere un lado más duro. O sea, quiere estar en el lado duro, duro, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, en Banorte nosotros hicimos un modelo utilizando inteligencia artificial para comparar la narrativa que ha mostrado en este 2024 versus el Trump del 2016 versus el Trump del 2020. Y lo que nos muestra es que ahorita la retórica es mucho más negativa contra México versus las otras versiones de Trump. Entonces, por eso es que va a ser tan importante de aquí el 5 de noviembre ir analizando qué es lo que sucede con este personaje. Sí, porque además hay... A mí me parece que es descuidado de parte del presidente de México cuando dice es que somos amigos. A todo mundo lo amiguea Donald Trump. O sea, no es tan amigo. Y que además hay una equivocación de Marcelo Ebrard al decir no creo que le hagamos cambios mayores al T-MEC. Yo creo que sí. Que sí los va a ver o cómo los ven ustedes en Banorte. Pues mira, lo que vemos nosotros es que probablemente esta guerra comercial que empezó justo contra China en el 2017 va a querer exacerbarla. De hecho, ha sido muy vocal al respecto y probablemente esta serie de aranceles y tarifas que se han estado anunciando por parte de Estados Unidos recientemente pues creo que justo apuntan en la misma dirección. Esa relación que hay entre Estados Unidos y China se va a ir deteriorando cada vez más por cuestiones muy naturales. Los dos son países que quieren ganar una hegemonía económica y política muy importante en el mundo. Entonces, esa pelea de Estados Unidos con China nos puede traer hasta cierto punto algunas áreas de oportunidad en la parte comercial, en otros frentes, pero nos va a ser bien importante, como tú bien dices, cómo llegamos al 2026 con esta revisión del T-MEC. Alejandro, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien.